Mi Rory, hoy nomás esta cumbia Este es el inicio de nuestra historia De la sesión en vivo del Contrato Dices que esta vez te vas para siempre Que alguien como tú no puede esperar Ya te aburrí con mis anhelos Que quieren buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Deseo yo que siempre seas feliz Vete a buscar a aquel que te hace feliz Vete a buscar a aquel que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo Mi Rory Ya me platicaron que lo encontraste Que te saca y te compra cosas Que tú le das amor hasta morir No te odio ni tengo coraje Deseo yo que siempre seas feliz Vete a buscar a aquel que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Vete a buscar a aquel El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo mejor Vete a buscar a aquel Tal vez era imposible Que vuelvas a mi lado Porque sé que la batalla El orgullo la ha ganado Quizás tú me olvidaste Yo solo pienso en ti No encuentro otra salida Que hoy te quiero decir Eres inolvidable Para mi siempre serás inolvidable Tal vez deje mi orgullo Un poco tarde Quiero saber si estás dispuesta A perdonarme Eres inolvidable Tu recuerdo para mi es inolvidable Comprendo que el error Fue de mi parte Y hoy me doy cuenta Que sin ti yo no soy nadie Eres inolvidable Quizás tú me olvidaste Yo solo pienso en ti No encuentro otra salida No encuentro otra salida Que hoy te quiero decir Eres inolvidable Para mi siempre serás inolvidable Tal vez sé que me orgullo Un poco tarde Quiero saber si estás dispuesta Para perdonarme Eres inolvidable Tu recuerdo para mi es inolvidable Comprendo que el error fue de mi parte Me doy cuenta que sin ti yo no soy nadie Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Eres inolvidable Ese coco que quiere Lupe En la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe En la palma lo arranco yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, que ese coco rayado lo quiero yo ¡Gosa, goza! Ese Rory es el tamborero, camarada de corazón Ese Rory es el tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Mi Colunga es un buen conguero, camarada de corazón Mi Colunga es un buen conguero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que ese coco rayado lo quiero yo Echale sabor Echale mi Beto Sabor, sabor Música 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 Debo hacerte una confesión, sincera, yo sigo esperándote como ayer Fuiste de mi amor, mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Música 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 Música